¡Suscríbete al canal! 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 ¿Christopher? ¿Nos vemos? ¿Cómo estás? ¿Qué me parece? ¿Cómo se ha conocido? Puy en los papás... ¿Escoltaste a sus colocados? ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cantaste? ¿MePolamos? ¡Ada por ahí! ¡Es el que caja! ¿por qué nos dicen? ¿Nos cuéntanos padiando a nuestro canal? ¿La soja que estamos entendiendo? ¿Cómo se me llamas? ¡Hola! ¡Data! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no.